La canción por la cual venimos desde lejos A brindarte una palabra porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Y tu mujer tiene que ser formada antes que comience la lluvia Y nosotros lo queremos Riendo con la antorcha Europa 2014 Y creemos que saldremos de aquí, de este evento Listos como soldados, como un ejército Para tomar toda Europa para Jesucristo Agradecidos de todo corazón por Pastor Rudy Y Segadores de Vida tiene algo especial, ¿verdad? Ellos son buenos sembradores Porque nunca hay ciega, no hay cosecha Si es que no hay semilla Y su pastor es una preciosa semilla Él ha sembrado en este seminario Cada predica, cada unción que ha sido impartida Ha motivado y ha realimentado a la gente Para salir adelante y en esta segunda etapa del año Poder tomar lo que nos pertenece Me he sentido bendecido hasta ahora Así que gracias a sus pastor Ha sido de gran bendición para nuestras vidas Para los jóvenes, para los adultos, para las damas Para todos, estamos muy contentos de tener a su pastor aquí Ha bendecido sobre todo porque nos han podido prestar una gran bendición Que es su pastor, sobre todo porque ha derramado bendiciones y gracias Porque el Señor, sobre todo, se ha derramado en este lugar Ha sido una visita de mucha bendición para nosotros Muchos saludos para la Iglesia Segadores de Vida Desde Barcelona, España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!